El jefe de unidad demócratas en el Senado, Oscar Ortiz, ha anunciado denuncias internacionales por la situación que está atravesando el ex gobernador del Beni, Carmelo Lenz. Ortiz adelantó que harán llegar dos cartas, uno a la representación de las Naciones Unidas y otro a la representación de la Organización de Estados Americanos para denunciar lo que califican como violación flagrante a los derechos de Carmelo Lenz. Las solicitudes tanto ante el señor Denis Racicot, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el señor Enrique Reina, representante de la Organización de Estados Americanos, para que ambos organismos internacionales puedan visitar en el penal de Mocoví al ex gobernador Carmelo Lenz verificar las condiciones de su detención y sobre todo revisar los argumentos utilizados para privarlo de libertad, los cuales consideramos absolutamente injustificados. Segunda, estoy presentando ante el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la denuncia por obstaculización de funciones contra el director del régimen penitenciario del Beni, quien negó el ingreso a dos senadores y cuatro diputados, además el gobernador de Santa Cruz, el alcalde de Cochabamba y la presidenta de la Asamblea Legislativa de Cochabamba, a visitar al penal de Mocoví. Así que estamos demandando oficialmente el proceso inmediato y la destitución de este señor.